No hace mucho en el canal hablé sobre una serie de videos en YouTube de Storytime Animators, en donde me enfoqué en todos estos canales que son manejados por compañías con el único propósito de hacer dinero. En vez de eso, el día de hoy no me voy a enfocar en hablar sobre este tipo de canales, sino que hablaré de otros YouTubers comunes y corrientes que hacen Storytime Animations. Los Storytime Animators son canales que hacen videos donde se narra una historia y hacen una animación para acompañarla. Este tipo de videos atraen a bastante gente porque por lo general es contenido bastante fácil de digerir y disfrutable para una vasta audiencia. Hay muchas cosas positivas de este contenido y también así puedo explicar por qué a mí me gusta verlo en particular. Me fascina que todos estos videos son timeless content, o sea que una historia que me cuente en 2016 aún hasta hoy en día me puede llegar a la gracia y me gusta lo character driven que son todas estas historias. Refiriéndome a que más que ser historias entretenidas, las personas que las cuentan son las que me alientan a seguir viendo todos estos videos. Bien, todos estos canales han florecido de manera estable en tanto visualizaciones como en suscriptores. Las personas se sienten identificadas con el contenido y con las personas narrándolo. Esta popularidad y bien recibimiento impulsó a una trillonada de personas a querer invitar estos videos y así la comunidad de Storytime Animators fue creciendo. Pero como ya he mencionado múltiples otras veces, entre más personas hacen algo en conjunto, más notorias son las fallas en conjunto que surgen. Y pensé que sería divertido notar algunas de estas, especialmente para personas que quieren hacer canales de este estilo y no quieren quedar como otro del montón. A través de este video voy a mencionar a un montón de youtubers que en su tiempo fueron bastante controversiales, pero es con propósitos educativos, más o menos para ver qué no deberían de hacer. Así que vamos a empezar con mi primera pregunta, el por qué a algunos les va bien y a otros no. Y hablando en términos de popularidad o simplemente de contenido, ¿no? Responder a esta pregunta resulta ser un poco subjetivo, pues puede ser que las razones que se me hagan más evidentes a mí, puede que alguien más no la vea así. Entonces trataré de guiarme de lo que se me ha hecho más aparente a mí viendo estos distintos canales. Lo primero en lo que me fijo es la calidad. Hay videos que no están al mismo nivel que canales populares en cuanto a animación, y sí, tal vez no sea un problema para algunos, pero sí lo es para otros. La gente quiere ver los videos con mejor animación, entonces van a optar ver esos que realmente lo intentan, tema del que hablaré más a fondo en el video más adelante. Otra razón, la más probable, puede ser que YouTube simplemente recomienda mucho más estos videos por Storytime Animators ya bien conocidos que de otros canales más pequeños. Cómo funciona el algoritmo de YouTube es un tema complicado por su propia cuenta, y es por eso mismo que a veces la manera en la que funciona es tan confusa. La mayoría del tiempo recomienda canales que no queremos ver. Es probable que es meramente por YouTube y solamente YouTube que estos canales se vuelven tan populares, y no particularmente por su buen contenido. Así que vamos a adentrarnos un poquito a hablar sobre problemas, y qué no deberían de hacer al querer hacer ustedes un canal así, ¿no? Me centraré en canales dentro de la comunidad que resultaron ser problemáticos, como había dicho antes. Bueno, algunos que lo fueron y otros que lo siguen siendo. Así que acomódense porque hablaremos de algunos problemas que veo constantemente en esta parte angloparlante de YouTube. Siento que este es algo súper, súper obvio, pero no para todo el mundo por alguna razón. ¿Saben? Hay una diferencia entre no saber muy bien usar un software, animar o en general dibujar. ¿Está totalmente bien no poder hacerlo de primera? O sea, no todos empezamos siendo expertos, pero hay una gran diferencia entre no poder hacerlo, pero querer aprender y mejorar, y simplemente no querer hacerlo bien. Esto varía de canal en canal, pero tengo algunos ejemplos. Está este canal llamado Chili Panda. Su primer video generó 400 mil visitas, y siento que con esta carga intentaría mejorar un poquito cómo lo hacían sus primeros videos, ¿no? Pues no realmente. No tomó hasta que colaborara con YouTubers más conocidos para que quisieran mejorar la calidad de sus videos, y aún mostrando una mejora de esto, se nota que no estaba intentando lo suficiente. No fue hasta que canales empezaron a criticar su trabajo que ella decidió mejorar. Pero esto no está para nada mal. Aceptar críticas es algo sumamente fundamental, y siempre que se hagan con respeto, y que las personas que las reciban sepan aceptarlas y traten de mejorar, pues todo estará bien. Este YouTuber mejoró su estilo de arte, y hey, ahora hace videos con más esfuerzo. Pero no todas las personas suelen tomar críticas, y aquí están este segundo ejemplo. Speechy, o Spechi, era una YouTuber que subía videos, ¿no? Al ver estos videos podemos saber que su estilo de animación y su arte no era el mejor, pero ofende aún más sabiendo que ella dibujaba así en ese entonces, pero en su canal nos presentaba cosas así. Y las personas con toda razón, pues la criticaban por esta práctica, y ella en vez de oír y tratar de mejorar, solo reaccionó de la peor manera, y pues fue de las personas más detestadas de toda la comunidad de animadores. Por cierto, todo esto se desenvolvió de tal manera que al final borró todos sus videos y cambió el nombre de su canal, pero al menos me alegro que le esté yendo mejor. Ahora, si vamos a hablar de Storytime Animators, creo que es bastante importante mencionar la animación. Hay bastantes canales, algunos incluso bastante populares, los cuales no están necesariamente animados, y sé que este es un tema bastante controversial, y yo sé que la animación toma tiempo, pero aún así se me está haciendo bastante extraño que a estas personas se le conozcan como animadores profesionales, y no animen. Por ejemplo, tenemos dos casos bastante iguales, diría yo. Por un lado tenemos a Wolfichu, me imagino que varios la han visto porque es, no sé, memorable. También está Amy Ritchu, esta segunda sí me gusta su contenido, me parece bien adorable de la mejor manera posible. Pero las personas siempre que las citan hablan de cómo son extremadamente buenas animadoras, y todo esto, pero realmente no lo son. Tienen que ser diferenciar que los productos que hacen son Motion Medias o Picture Videos, que son básicamente dibujos que le ponen efectos para que se muevan. No lo confundan con Twinning, porque Twinning al menos está animado, hay ciertas acciones hechas, pero aquí solo tienes un dibujo moviéndose alrededor de la pantalla. Eventualmente ambas de estos canales de animación intentaron animar sus videos, no lo están por completo, pero puedo apreciar que ahora al menos le están un poquito más que al principio. No sé, es solo mi opinión. Por cierto, varias de esas personas dicen que lo que hacen son animatics, no animaciones, pero también voy a tener que diferir, porque normalmente el animatic se utiliza como un esqueleto para la animación que se va a estar haciendo después, y no es como que esta gente va a regresar a retomar estos videos para agregarle más animación, entonces, sí. Después tenemos un tema bastante delicado, y quiero hablar del trazado, o tracing en inglés, que básicamente cuando tienes un dibujo original y otra persona viene y lo calca, y después dice como que ay sí, yo lo hice, y así. Primero tenemos este canal, se llama Fox Goodman, creo que bastante conocido desde ya hace muchísimo tiempo, porque era una copia de otro canal llamado The Outland South. Era bastante descarado a la hora de copiar, no solo copió su personaje trazándolo directamente y solo cambiándole el color, pero también agarraba distintos assets de sus videos, y solo los copiaba, y lo llamaba como si fueran suyos. A la hora de confrontarlo, reaccionó de una manera bastante negativa, y su canal se vio realmente afectado de la peor manera posible. También tenemos otro caso, no tan serio como el de Fox Goodman, pero aún así bastante importante, y me refiero al canal de Daidus. Este es un youtuber que también cuenta historias así, su plagio no es tanto a otro creador de contenido, sino que agarra distintos assets, ya sea de anime o de fotos de Google, y los traza. Y esto no está tan mal como lo que hace Fox Goodman, pero no da un buen ejemplo a seguir al resto de sus seguidores, lo cual de vez en cuando lo mete en controversia, y creo que eso es algo que se podría evitar si tan solo dibujara las cosas en vez de copiarlas, y ya. También está el hecho de que hay varios de estos youtubers que hacen este contenido por la fama, y siempre que hablamos de canales, y cómo hacernos famosos, y cómo ganar vistas, creo que es bastante importante, y es el primer consejo que probablemente cualquier persona dé, que no es muy bueno ni saludable hacer youtube solo por la fama. Tenemos el ejemplo de este youtuber llamado TheFearRater, él empezó haciendo bastante videos normalmente de Minecraft o de otros videojuegos, pero al ver que la comunidad de Storytime Animators empezó a super boomear, a ser super popular, él decidió unírseles haciendo un montón de videos, pero el problema es que son bastante obscenos, son bastante clickbait, y se notaba que no era como que realmente le gustaba hacerlo, lo hacía probablemente por la fama, y esto lo llevó a tener una reputación bastante mala, y hoy en día su canal le está yendo extremadamente mal, así que espero puedan aprender algo de eso, ¿eh? Otro problemón que ven en esta comunidad es la falta de originalidad, ya que todos se copian no solo en los temas, sino que en la manera de presentar su contenido. Siempre es lo mismo, tienen sus segmentos donde sale el narrador explicándole a la cámara qué pasa, y después tienen los otros segmentos donde de hecho animan lo que está pasando en la historia. Todos los canales hacen esto, no hay ninguno que se quiera atrever a no hacerlo, excepto, bueno, de los que he visto y al menos estaba este llamado Dance Plan que presentaban una dinámica más interactiva y más divertida con las personas que de hecho miraban el video. Siento que ver más contenido así donde nos sacan de este formato que todos utilizan, otro tipo de mecanismo donde de hecho la audiencia pueda interactuar con los que están contando el contenido, al menos de una manera bastante artificial pero entretenida. De hecho, le quitaría un poquito la monotonía que tiene ver todos estos videos, porque algo que he notado es que puedes ver un canal tanto tiempo y sentirte bien pero cuando pasas de uno al otro y después a otro y después a otro como que en serio se vuelve un poco repetitivo y hasta aburrido de ver dependiendo de la persona que esté contando la historia que se está contando, no sé. Entonces sí, ténganles en cuenta. Ahora, uno de los problemas más grandes que he encontrado de hecho no está en la comunidad angloparlante pero está entre nosotros. Siento que los fan-ups son algo bastante controversial, en opiniones de varias personas. A mí me parecen por lo general bastante bien. Siento que si lo haces por pasión y por ser un fan, un buen fan, supongo, no está tan mal. El problema es cuando las personas literalmente agarran este trabajo por lo que personas por bastante tiempo llevan trabajando. Tal vez no solo ellas, tal vez esas personas y su equipo entero ha trabajado meses por un video, alguien lo agarra, lo renarra y lo vuelve a subir. Está bien que den créditos, probablemente las personas que ven los videos saben que solo es un fan-up y nada más. Así que probablemente no esté del todo mal. Lo que me enoja en sí es que hay bastantes canales que agarran estos videos y uno, no dan crédito o dos, no dan crédito y lucran. Y sé que están empezando como, oh wow, ¿quién hace esto? Pero de hecho, hay varios canales que están lucrando con el material de otras personas. Lo cual técnicamente bastante ilegal porque si la persona original que hace estos videos no te está dando el permiso para redoblarlos, no debería te estar ganando dinero con los videos mencionados. Así que no sé, va de persona en persona pero esta es solo mi pequeña y controversial opinión. Así que sí, espero que este video les haya gustado. Espero se hayan educado un poquito más. La verdad es que no tenía un guión para este video entonces perdón si soné mal. Sí, nos vemos la próxima semana. No olviden que los quiero mucho y denme un follow en Instagram. Bye.